Oh, 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 solo cuando va a bailar Oh, 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 solo cuando va a bailar En silencio su cuerpo es el que habla Es un ángel que se convierte en diabla Ella enamora solo cuando baila Cuando baila, cuando baila En silencio su cuerpo se que habla Es un ángel que se convierte en diabla Ella enamora solo cuando baila Cuando baila, cuando baila Convertida con mis besos es una chica loca Yo te miro a los ojos, vos me miras la boca Nena rebelde y fina, una modelo ahora Y yo soy ese negrito que le tocó su cora Cora, 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 cora Usted no puede sacarme de su mente Sus ojos no mienten, controlo el ambiente Su cuerpo lo siente, cambiemos el lente Y la escena se pone un poco más caliente Hacer que se pruebe de mí Solo es al fin Dale mami Que en tu cuerpo voy a escribir mi próximo hit Y vos en mi pieza bailarás para mí Hacer que se pruebe de mí Solo es al fin Dale mami Que en tu cuerpo voy a escribir mi próximo hit Y vos en mi pieza bailarás para mí En silencio su cuerpo es el que habla Es un ángel que se convierte en diabla Ella enamora solo cuando baila Cuando baila Cuando baila En silencio su cuerpo es el que habla Es un ángel que se convierte en diabla Ella enamora solo cuando baila Cuando baila Cuando baila Hacer que en un momento voy a sacarte el estrés Déjalo en mis manos, vamos a pasarla bien Estamos prendidos, fuego, la cama va a arder En ese momento que choquemos nuestra piel Piel, piel, piel Vos sabés cómo soy, allá es donde voy Todo el amor que vos quieras de mi nena te lo doy En las buenas estoy, en las malas más estoy Hoy vivo impreso en mi mente, allá el mañana y hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy En silencio su cuerpo es el que habla Es un ángel que se convierte en diabla Solo cuando baila, baila, baila En silencio su cuerpo es el que habla Es un ángel que se convierte en diabla Ella enamora solo cuando baila Cuando baila, cuando baila Cuando baila, cuando baila, cuando baila Listen to me Mucha music Como siempre haciendo música para tu corazón, nena En silencio su cuerpo es el que habla En silencio su cuerpo es el que habla En silencio su cuerpo es el que habla